No es lo que parece. Mirar cómo recojo el polvo. Y es que el nylon actúa como si fuese un imán con el polvo. Y lo va recogiendo todo. ¡Qué buena idea me has dado! A partir de ahora, cuando se me haga una carrera en una media, la voy a reciclar y se convertirá en mi valleta atrapapolvo. Cuando acabamos de limpiar, le damos la vuelta a la media para que no se escape ni una mota de polvo y seguimos con nuestro trabajo. Y ahora lo que voy a hacer es pasar la mesa con un producto para la madera. Voy a retirar todo porque es que esto está sucísimo. Voy a coger un trapito. Tengo un producto para la madera fabuloso, que además de limpiar, me da un brillo natural y me deja todo perfumado. Toda la suciedad se queda en el trapo y la mesa me la deja impecable. Ya veis cómo Graciela aplica el producto pasando bien el trapo del centro de la mesa hacia los extremos, arrastrando así toda la suciedad. Parece otra mesa y sin demasiado esfuerzo. Ahora sí, con la mesa bien limpia, cualquier detalle que coloquemos encima lucirá de verdad. Antes ni se veía.